Bueno, hoy les traigo un poco de historia. Un poco de historia porque vamos a estar hablando de Agile, de metodologías ágiles y cómo Automation encaja en todo eso. Así que quédense y les mandamos intro. Pero bueno, para empezar con toda esta historia, primero debería explicarles qué es una metodología ágil. Así que empecemos un poco por ir para atrás. Vamos a empezar por qué fue lo que solucionó una metodología ágil para que vean la diferencia. Antes de Agile, como muchos lo conocemos, existía lo que se llama Waterfall, como cascada, que era otra metodología que de hecho fue la primera metodología, si no me equivoco, de desarrollo de software y la que se usó por muchísimos años. A mí, de hecho, en mi primer trabajo como tester, me tocó trabajar con Waterfall. ¿Y en qué consistía Waterfall? Básicamente, como se imaginarán, era una cascada, ¿no? Era como una especie de ensamble en el que se hacía la documentación, toda la documentación. Una vez que toda la documentación estaba hecha, se hacía todo el desarrollo. Una vez que todo el desarrollo estaba hecho, ahí recién se hacía el testing. Y ustedes ahí ya estarán diciendo, che, pero me parece que eso no está del todo bien, porque qué pasa si en el desarrollo hubo algo mal. Tienen que esperar a testing y después testing avisa y damos marcha todo para atrás. No está muy bueno. Vamos a dar un ejemplo un poco más concreto. Digamos que el cliente dice, ok, quiero que me armes una nave, un vehículo de algún enemigo icónico de Star Wars, ¿no? Entonces empezamos a armar, ¿no? Hacemos toda la documentación, decimos, ok, el cliente quiere esto, quiere un enemigo, un vehículo de Star Wars. Y una vez que tenemos todo el desarrollo, le decimos, che, mirá, te armamos esto, unas hermosas piezas de Lego, todas ensambladas, ¿no? Tatooine a full. Pero el cliente dice, ¿sabes qué? No, era un vehículo, era Star Wars, pero me parece que no me entendiste, necesitamos esta otra cosa. Y a esta altura vos ya tenés este producto armado, ¿bien? Y vos tenés que dar marcha atrás para deshacer todo lo que hiciste y volver a empezar un poco de cero, ¿no? Es como retroceder. Entonces, ¿qué pasa? Vos estabas trabajando en esto, que era lo que el cliente pidió. Originalmente, por ahí, tenés varias veces en las que tenés que volver a hacerlo y volver a hacerlo. Entonces, Waterfall tenía este problema, gente. Tenía este problema que te enterabas demasiado tarde que tenías que rehacer cosas. Entonces, ¿qué pasó? La gente dijo, necesitamos algo un poco más flexible, un poco más ágil. Y ahí fue como una especie de línea de ensamble, pero un poco más flexible. Entonces, estas piezas que originalmente las pusiste todas juntas y recién mandaste a testear, después que terminaste, esto va a empezar de a poquito, ¿no? Vamos a tener un par de piezas metidas, vamos a tener un par de piezas ensambladas y decir, ok, ¿esto está bien? Sí. Agreguemos unas más. Agreguemos un par de piezas más. Le decimos al cliente, ¿esto está bien? Sí. Ok. Y así entonces vamos haciendo incrementos mucho más pequeños, más rápidos, y eso nos va a permitir la flexibilidad de responder a la necesidad del cliente, que es en definitiva lo que estamos haciendo siempre en software. Para ser competitivos con un producto, tenemos que estar todo el tiempo entregando mejoras, respondiendo al feedback de los clientes, de las personas, de los usuarios que están usando. Y bueno, puedes demorarte meses quizás en entregar una mejora o meses en updatear algo que salió mal. Por eso es que Agile apareció para responder a esta necesidad constante de estar entregando incrementos en el software. Ahora bien, ¿cómo encaja Automation en todo esto? Se estarán preguntando. Y bueno, es sencillo, porque si ustedes lo piensan, todos estos incrementos de software es todo código, ¿no? Es todo código que estamos haciendo, que estamos creando, y nosotros necesitamos testear ese código a la misma velocidad. No podemos tener un cuello de botella en testing al tener desarrollo que está pasando demasiado rápido y testing que se está quedando un poco atrás, ¿no? Le está costando mantener el ritmo. Entonces necesitamos una manera en que Automation ayuda a testing a no ser un cuello de botella, sino que tengamos lo que se llaman los pipelines, ¿no? Los pipelines que básicamente es lo que nos habilitan a, nosotros generamos el código, hicimos un nuevo feature, por ejemplo, eso va a ir al pipeline y todo el proceso está automatizado. Se van a ejecutar los test cases, se va a hacer el deploy y todo va a ser perfecto. Eso nos permite a nosotros entregar productos rápido, entregar mejoras continuas rápido, que es a lo que se apunta. Y ahí es donde entra Automation, gente. Y para lo que sigue, gente, vamos a salir a tomar un poco de sol porque estábamos adentro del estudio, está soleadísimo. La primavera, la primavera acá se pone, ¿eh? No me pregunten por qué, pero hay bocha de sakuras, de los cherry blossoms japoneses, miren. Son increíblemente populares los cherry blossoms acá. Yo creo que es porque hay mucho, mucho inmigrante asiático, hay mucho de Japón, mucho de China, lo cual está muy bueno porque la comida se siente eso, se siente ese toque asiático en la comida acá en Nueva Zelanda es espectacular. Así que vamos a seguir con cómo Automation encaja en todo lo que es Agile, ¿no? Porque ¿para qué hacemos Automation en Agile? ¿Cómo Testing ayuda en Agile? Bueno, yo creo que acá es donde ya entra el tema de que no podemos simplemente automatizar y tener nuestras cosas en nuestra máquina local y ejecutarlos en nuestra máquina local. Acá es donde ya empieza a correr el tema de Jenkins, ¿no? Si ustedes están trabajando en Testing, sobre todo en Automation, habrán escuchado ya hablar de Jenkins, que es una herramienta que nos permite orquestar y ejecutar las cosas sin depender de una máquina y hacerlo de una manera organizada. Automation en Agile básicamente va a significar esto, va a significar ser capaces de nosotros orquestar cuando queremos que se ejecute acompañando el proceso de desarrollo y de deploy. Cuando, por ejemplo, el developer ya tiene algo cocinado y nuevo, lo va a mandar a los pipelines y esos pipelines lo que van a hacer va a ser va a llamar a esos tests, ¿no?, que están asociados a la regresión que vamos a tener para esa funcionalidad y una vez que tengamos eso ya ejecutado y pasando, se va a hacer el deploy. Y el tester en sí no hizo más nada que mandar a ejecutar eso. Y si bien Automation juega un papel fundamental en todo lo que es Agile, ¿no?, y Testing, también hay que tener en cuenta que no vamos a estar automatizando cualquier feature nuevo que nos dan ya como parte del trabajo, ¿no?, de un sprint. Yo lo que hago siempre es recomendar hacer una primera ejecución manual, ¿no?, de la nueva funcionalidad y una vez que ya esa funcionalidad se testeó manualmente, ahí recién ejecutar casos de prueba. Entonces, ven que Testing está en varios ciclos, ¿no? Estamos en las historias nuevas, creando casos de prueba manuales que vamos a ejecutar. Vamos a estar teniendo también regresión automatizada y esa regresión automatizada, que es lo que más tiempo va a consumir, va a ser ejecutada de forma automática, orquestada a través de herramientas como Jenkins, como GitHub Actions y otras tantos como Travis, por ejemplo, que van a justamente ayudarnos. Van a ejecutar todo eso automatizado bajo una agenda, ¿no?, bajo un schedule o bajo demanda. Cuando se haga un push a master podemos estar ejecutando toda la regresión asociada a lo que se cambió, a lo que se impactó. Esa es la magia y es lo lindo de Automation y de Testing en particular, ayudando todo el proceso de deploy y de crear nuevos features. Bueno, con esta explicación de cómo Testing y Automation encajan en metodologías ágiles, que espero que les haya quedado claro, si no, déjenme acá un comentario. Les quería contar que el próximo curso que se viene es el curso relacionado hacia ICD justamente para testers. Vamos a estar aprendiendo cómo usar Jenkins, cómo usar GitHub Actions y todo eso metiéndolo con los otros cursos que hicimos de Selenium, de API, para poder justamente orquestar todo eso que automatizamos y que se corra de forma automática también, que no tengamos que correrlos nosotros manualmente en nuestra computadora y que podamos acompañar todo el proceso de deploy como se debe, ¿no?, de la manera automática, que es lo que nosotros queremos hacer a lo que apuntamos. Bueno, después esta escapada para explicarles, vamos a volver al estudio porque en más o menos 25 minutos tengo una reunión de algo que les estuve comentándonos en vivo, algo relacionado a una empresa que vamos a estar montando acá en la que ustedes van a poder ser parte de eso, lo cual me tiene bastante hypeado. Lo que pasa es que hay que cerrar un montón de temas de logística, un montón de temas legales para hacer todo bien, ¿no?, porque no es cuestión que hagamos todo medio apurados y después nos quepa la legalidad. Casi estamos llegando a casita, ¿llegamos a tiempo? Llegamos casi a tiempo. No, no, llegamos a tiempo, tranqui. Bueno, he llegado justito a tiempo. Espero que les haya resultado entendible el video, que les haya resultado claro y que se hayan ido, al menos que les quede la idea en este video, de cómo es que testing, tanto automation como manual, ayudan en todo lo que es metodologías ágiles, porque la verdad es que cumplen un papel muy importante, crucial te diría, y es una buena manera de ver automation como el upgrade que necesito testing para mantenerse a flote en esta nueva era de entregar continuamente iteraciones de un software, porque manualmente eso sería imposible, no podríamos dar abasto. O necesitaríamos muchísimos testers haciendo el trabajo este, que nunca, nunca es entretenido, hacer regresiones manuales una y otra vez no le gusta a nadie. Así que, nada, llévense la idea de qué es automation testing y testing en metodologías ágiles, cómo se implementa y lo vamos a ver en muchísimo más detalle en el curso que se viene, seguramente para el año que viene, sobre Continuous Improvement, Continuous Delivery para testers, Jenkins, GitHub Actions y alguna otra herramienta más que no les voy a decir ahora. Todo eso relacionado a testing y cómo ayudamos en ese apartado. Ahora sí, me despido. Recuerden fijarse en la descripción, están los links a mis tres cursos publicados en Udemy, Programación para testers, Selenium con Java y Cucumber, y API Automation, dos frameworks en un mismo curso. Ahora sí, me despido, hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete!